Señores, hay problemas con relación al ministro Ángel Hernández, porque atención país, atención al Ministerio de Educación de la República Dominicana, atención a Ángel Hernández. Señores, Ángel Hernández, después que asumió el mando al frente del controversial Ministerio de Educación, yo lo dije desde un principio, Ángel, cuídate, cuídate que el Ministerio de Educación históricamente ha estado secuestrado por una banda de delincuentes y saqueadores, donde han hecho, le entregaron ese ministerio a un sector de poder, donde ese sector vandálico, ese sector vandálico aquí, ese sector vandálico, hace lo que le dé la gana. Ellos son los que le trazan las pautas a cada ministro de Educación que llega al Ministerio de Educación. Y ese grupito, ese cartel, que es igualito que el cartel que domina la Policía Nacional, porque aquí en el 50% de las instituciones públicas, hay una pandilla, hay una pandilla internamente que es la que controla. Y esa pandilla, no es la excepción al mando del Ministerio de Educación. Y le dije, Ángel, cuídate al asumir esa posición. No bien la asumió cuando empezaron a gritar los bandidos, delincuentes y carteles que predominan históricamente dentro de la institución. Cuando le mandaron una comisión directamente desde la Cámara de Diputados. ¿La recuerdan? O estoy inventando. Le mandaron una comisión directamente desde la Cámara de Diputados organizada por el palero llamado Alfredo Pacheco, quien es presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. y se disfrazó de que era una carta. La adornaron. Que era una misiva. Que era una misiva con relación de externar y de intercambiar pareceres. Mentira del diablo. Era para trazarle pautas a Ángel Hernández de lo que debía ser con relación a unos nombramientos, con relación a una cuota que hay que darle a los diputados, a los a los a los a los magistrados Y a los ministros también a los impolutos de los de la Cámara de Diputados ellos se apandillan y ellos llevan una cuota para que dentro de ese ministerio les sean nombrados. Que estaba en la de Furcal esa cuota en la gestión de Furcal y también me informa una fuente que tenían como agenda trazarle al ministro Hernández Ángel Hernández de que tuviera cuidado con lo que estaba diciendo con relación a la gestión de Roberto Furcal también Entonces ¿en qué ha quedado esa nominilla que tenía el ex ministro de educación que supuestamente superaba los ocho mil millones de pesos? ¿en qué ha quedado eso? ¿se ha quedado en el vacío? Oigan bien y que ese tutupote que estaba ahí en la fotografía tiene arraigo todavía en sus raíces y que había un emisario dentro de esa comisión representando a ese señor a Roberto a Roberto Furcal la vez que le fue a la comisión a donde Ángel Hernández la comisión de la Cámara de Diputados vas aquí máster señores esto no puede continuar este maldito pandillamiento en las instituciones públicas coño este bandidaje este tigueraje y Ángel Hernández también le hizo un llamado debe de continuar diciendo lo que encontraste ahí porque se te va a pegar a ti claro que sí Ángel Hernández estaba siendo víctima de señalamientos directos y luego amenazaron contra su vida ¿por qué? porque habían unas licitaciones fraudulentas de una compra de unas butacas y compañía por acciones que generaron cientos de millones de pesos y que eran de la gestión amañada de Roberto Furcal Ángel Hernández tengo otras palabras para usted usted detapó una ola de grillo a la llegada de su gestión hablaba de unas auditorías que se estaba llevando a cabo con un equipo de abogados que usted contrató vimos que usted denunció de que había muchos muertos cobrando al mando del Ministerio de Educación pero también vimos vimos que usted estaba denunciando continuamente de un momento a otro tapabocas le pusieron tapabocas le pusieron pero también sobre las auditorías nadie dice nada ni la cámara la procuradoría dice que tiene una investigación abierta contra el Ministerio de Educación la cámara de cuenta volvió a cámara de cuentos de nuevo porque la cámara de cuentas y las auditorías relacionadas al Ministerio de Educación con relación a la gestión de Roberto Furcal wow Ángel Hernández con relación a las denuncias de Roberto Furcal Ángel Hernández está con relación a que los vuestros cobraban a que había una nominilla externa a que había licitaciones que no se habían entregado había millones que se habían entregado y no se había dado respuesta Ángel Hernández está Ángel hay que cuidar la reelección de Luis no siga denunciando que eso afecte el gobierno de Luis y a la reelección entonces ya los intereses del pueblo no importan ahora lo que interesa es la reelección de Luis y cuidar la imagen del partido más sin embargo lo iban a aniquilar a Ángel Hernández pero eso no es todo Ramos yo te tengo otra ¡Viene la bomba! señores pues resulta ser que el cartel el cartel de los libros ¡Ja ja ja! este hombre coño no se le va una el cartel de los libros las auditoras editoras perdón las editoras las editoras o carteles o que es lo que le digo este mardito este es un mardito un mardito pedacito desgraciado ellos se apandillan como carteles se atrincheran para delinquir coño se apandillan para estafar al estado se apandillan los sindicalistas se apandillan los médicos se apandillan la rs se apandillan la fp se apandillan los bancos coño como puro como puro delincuente para adentro de esa pandilla coñazo defender sus intereses en perjuicio del pueblo dominicano para chantajear engañar estafar tumbar al estado coñazo van a del diablo coño es un grupo de delincuentes que se apandillan y lo dije cuáles son coño se apandillan los médicos en el colegio de abogados como puro delincuente coño como puro delincuente se apandillan los médicos en el colegio médico ya tan calladitos el grupo de saqueadores eso porque porque ya le aumentaron a los infelices que tenían un dependiente en el seguro le aumentaron coño 60 pesos de un fuetazo para dárselo a estos buenos delincuentes llamados médicos coño salvo cosas excepciones ustedes saben coño que yo soy médico serio que yo no me refiero a ustedes yo no me refiero a ustedes coño ustedes saben que hay un grupito que están saqueando coño y muchos de ustedes coño indicándole hasta más capaz a su gente sin necesitarlo para que ustedes quieran andar en jipete y consultorio de 5 y 7 millones como en la casa a ti ya dijo su maldita madre coño se han apandillado dijo su maldita madre para engañar coño a los infelices y este es un perverso coño se han encaba eso es un perverso coño se apandilla y coge al pueblo de condón por eso nunca apoyé la querosidad de este buen chantajista coño haga lo que ustedes quieran conmigo eso es lo que usted es coño un chantajista y un perverso que estaba haciendo coño para chantajear y era para conseguir sus objetivos porque el problema suyo era chantajear para ustedes llenarse su bolsillo ya están calladitos a esa parte dijo su maldita madre son igualitos coño que los sindicalistas saiteadores y ahora ángel hernández lo quieren someter a la acción de la justicia y solicitarle medidas cautelares lo quieren someter a medidas cautelares ustedes saben porque licenciado Ramón porque él quiere tumbar de raíz el cartel de las editoras de los libros y que esas editoras le pasan un buen paquete de ese 4% y ellos repitiendo libros y con libros rumbados copy pay copy pay copy pay la gran mayoría copy pay la gran mayoría y resulta ser que este hombre ha dicho pero van acá pero esto son unos millones votados es verdad es mentira son unos millones votados es mentira y ahora esas editoras quieren romperlo y someterlo a la acción de la justicia y la justicia no se puede coger de pendeja que aquí hay muchos funcionarios del sistema judicial que también están apandillados también están apandillados que pertenecen a sectores políticos y obedecen y sacan informaciones dentro informaciones confidenciales sensibles dentro del sistema de justicia la sacan y se la llevan a esos funcionarios porque esos funcionarios son los que los recomiendan para que lo pongan en el cargo y salón